¡Oh, campeón, campeón! Espero que te guste. Una canción muy viejita. De la época de la esclavitud, imagínate. Voy cantando por la vida La tristeza de mi alma Adolorido Al pensar que la amargura Es tan solo la negrura De mi piel Soy el esclavo Que una vez partiera De Jesús Carranza Por hombres blancos Que a tantos negros Encadenó Y lo llevará Lejos, muy lejos A tierra extraña Donde la gente Todos se aprentan De nuestro color Le pido al Dios De los hombres blancos Que un día me lleve Hasta la jungla Tierra lejana Donde nací Y hay entre gente De piel oscura Mi raza Mi raza hermana Pueda tranquilo Puedo a este pobre negro Morir feliz Le pido al Dios Le pido a Dios Y a los hombres blancos Que un día me lleven Hasta almoloya Hasta almoloya Tierra lejana Tierra lejana Morir feliz Para ti